Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo ocultar fotos en iPhone 14. Para eso abrimos la aplicación Fotos y luego elegimos, bueno, una foto que queremos ocultar, por ejemplo esta, y luego pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos y elegimos la opción Ocultar, confirmamos y bueno, como ves la foto no aparece ya en nuestra galería y para ver la foto abrimos Álbumes aquí y más abajo pulsamos la opción Oculto y aquí podemos ver todas las fotos ocultas, si queremos, bueno, quitarla de aquí, pulsamos la foto y lo hacemos también desde aquí, simplemente pulsamos la opción Mostrar y ya podemos ver, bueno, la foto en la galería de nuevo. Muchas gracias por ver el vídeo, te recomendaría abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.